muy buenas a todos gente bienvenido un día más a vampire survivor vamos a continuar por donde lo dejamos el último día recordad que tuvimos que meter el truco para conseguir aquí a la reina sigma vale porque no tenemos toda la colección entonces quiero ver 143 de 143 si a cara me anda a ver esperad vamos a hacer una cosa donde nos podemos enfrentar que sea infinito a ver que sea infinito pues aquí esperate la reina sigma ésta no tiene su vale si yo me meto aquí hago así logro no es que no vale 143 debe que vale como sea vamos a vamos a darle tenemos que matar 100.000 enemigos no al lío a ver vamos a coger todos los ítems así que vamos a buscar lo más óptimo bueno vamos a ver qué ítems nos ponemos la armadura de una fiesta el daño de la arma de la lista la arma de la lista tiene un proyectil más vamos bien 116 usos como me estás diciendo que habla si es que esto es para pillarte lo que quieres no básicamente vamos a buscar armas vale pues nada venga porque me ha dejado en serio cercenar no o sea porque porque no entiendo vale una trazadora a ver bueno aquí hay una cosa que no que no cogemos que la voy a buscar de hecho cambiar la voy a buscar chavales bueno otra vez quiero algo que afecte a a mi arma a melee ya está ¿no? tres cartas vale es que ya vale y una cosa que no nos dan y la vamos a coger aquí por cierto así que vamos a cogerla la caja torrón efectivamente aquí está vale cuchillo látigo vento saco cuchillo látigo y vento saco chillo látigo y vento saco vaya bien charraco este que velocidad se mueve suerte 110 10 vale cuchillo bueno es que ya puedo coger todo vale vale a ver me da me da para allá por todas las cosas lo que pasa es que no voy a ir a por las que me nerfean corona máscara de piedra trebol ¿qué hago con...? a ver voy a coger esto cambiar a ver es que arma ya voy a ir viento argente o... sí, ¿no? sí orden magnético bien era látigo y vento saco bueno no pasa ahora en poca noche genera zona de daño encima del personaje vamos a poner este también sí vale bueno voy a ir a por todos los lo eating más que nada para que me venga mucho enemigo esto es grande no me jodas mira donde está eso bueno, tenemos tiempo de sobra vale ok hola amigo deliciado y hago muchas partidas que no nos toca un cofre triple ni o sea, más todavía ya, men pero a ver vamos aquí por el pasillo del medio vaya, no lo he encontrado que no muere será pego ahora sí debería morir aquí ahí estamos vale, esta me había dicho que no decían que no cogía huevos espada de la victoria perfecto la tenemos al máximo y ahora nos vamos en diagonal días de suerte días de suerte si me dieron un orden para recoger experiencias pues eso que me llevo que no, no pasa nada este personaje está rotísimo bueno, nos faltan todavía muchos itens, si es que no lo he cogido todo soy un nob bueno, ahora voy a por ello, si es que hay tiempo el tiempo no es que ha pasado, amigo la probabilidad de tener suerte vamos a ver la probabilidad de tener suerte vale es que, si, el laberillo está muy bien vamos a ver estos niveles tiene eso 12 vale ostia, que me lo he dejado medio tan dios, que dicen me he ido a tomar por ostia, pues es que se me ha ido el santo al cielo me he puesto a bajar y corro tanto te apoya eh, mira, está aquí a ver vale 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 ¿Dónde está lo próximo a lo que veo que hay? Vamos a poner un nillo de abajo dorado. Vale, equipos también a oro, la verdad es que sí, no sé bien niña, a ver. Los botijos estos también hay que romperlos. Vale. Joder, loco. Tenía que haberme cogido balas. Va llegando. A ver. A ver. Ok. Ala, usamos. A ver. Venga. Joder. Loco aguanta ese cabrón. Vale, 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 vale. Vamos al lío. Lo matad. Lo matad. Dios que no me ha dado ni cuenta. Vale. Dios. Doble explosión de nes. Muy bien, a ver. Bueno, vamos a ir primero a por nuestro ítem de confianza. A ver. A ver. Trae gol. Venga. A ver. Dios, 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 Dios. Viene, 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 viene. Chaval, llevamos tres minutos, eh. ushis. Pues lo matamos aquí. Uff, acabamos de encontrar aquí pequeña cosa me he encontrado aquí, a ver, pues todo el daño que está aquí, excepcional, todo el daño y más. Vale, pillo todo el ancho ahora mismo, en los cangrejillos, me he dejado un cofre aquí, a tomar por culo de ahí, espérate rápido, bueno sí, cuando tú sigas te voy, jota, no tenemos nada. ¡Gracias! Estamos en verdad, máscara de piedra. ¿Cómo? ¿Puedo coger más? A ver... Chavales, no he cogido... O sea, lo... Ah, sí, lo cogí. Vale. A ver, ¿lo deleteo o no lo deleteo? Sí, lo he deleteado. A ver... Millos de plata. Vamos. Vale, 30.000 enemigos. Ahora toca evolucionar la arma Es que este mapa En el que puedes coger todo Lo que sí tienes que coger Lo primero Es la caja torrona Eso sí Porque si no Cuidado Pinaca Hay una evolución Madre mía Mira lo que hemos dejado aquí No está tan lejos Bueno, si es que es esta, ¿no? O hay más Mira, mira, mira Chavales, este personaje Este no hay El último personaje de todo El más cocho, ¿no? Tenía que tener alguna cualidad Tiene muchas, ¿no? Pero ¿Pero esto qué es? Hermano O sea, ¿qué cojones? Pero Pero bueno Que vengan más Ya ves tú Llevamos cinco minutos De fiebre del oro Vale Vale Boa, 24.000 nada más, chaval Vale Ya le vamos a hacer La vida es dura Lo más dura es Bueno, ya sabes Uff Uff Mira, mira lo que corro Que no me pueden seguir Ni la experiencia ni lo otro Me voy a pegar un frenazo Y lo vamos a flipar Por un frenazo no A ver Pero bueno Pero esto cae Hermano, 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 hermano Perfecto No vamos a estar Ni de coña Lo que hemos estado Antes Vale Cinco minutos Ni de coña Pero bueno No, también es que como corremos mucho Pues la moneda llega muy lento Claro, chaval Cuidado Porque esto es tremendo Tremendo ¿Cómo? Ya me he equivocado, ¿verdad? Tío Tío Que esto peta, ¿eh? Dios Todo eso Lo que teníamos acumulado De atrás 6.000 de oro Lo A ver Que evoluciona esto Vale El limbo canoche Que sale por debajo también No sé qué son Esto acaba de pegar Un bajón de rendimiento Que flipas No creo que lo que ha pegado Uy, chaval Esto Bueno Esto no sé yo Cómo se verá Pero mirad el tiempo Esto Va muy mal, ¿eh? Va muy mal Voy a petar el juego O el PC Una de las dos Uno de los dos peta No sé cuál va a ser Pero uno peta Vale Ya parece que va Medio bien O sea Que barbaridad Porque si me quedo parado De 18k Pasamos a 21 A ver Vale Cuidado O sea Hermano 23 Vale Guau Nivel 137 Vale Hacemos esto Vale Hacemos esto Vale A todos Dios 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 Loco Aquí lo mismo, chavales Yo sé que no veis nada mismo en la pantalla Que a lo mejor está dando hasta un puto chungo Es muy probable, ¿vale? Porque me está dando a mí Que soy el que te está llevando Y el que sabe los movimientos que va a hacer Dios 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 Loco Que vaya cosa más tocha, ¿eh? O sea Vamos sacando una cantidad de pasta Que alucina Guau, guau, guau Fatal Madre mía Los niveles Aceptados ¿Cómo no? ¿Hay un huevo allí? ¿Hay quién hemos matado para que haya un huevo allí? No sé Pero bueno, vamos a caer No lo vamos a coger Pero bueno, no lo vamos a caer Porque no podemos Básicamente Ah, mira Que es que lo estoy empujando Ah, no Que es que No, no lo estoy jugando Vale Que ahora le había pegado un frenazo Y todas las monedas que tengo detrás A ver cuánto notan Mira, mira 20.000 Dios Dios Vale Nivel 176 Hermano Los 100.000 estamos ya ahí Y lo quito porque es que me va a dar un impacto O sea Ahora va así Pum Vamos a ver cuánto tenemos acumulado detrás Chavales Va acá Vamos a ver Ahí va acá A ver A ver Vale, vamos a llegar a 100.000 monedas y lo dejan. Ahí estamos. Pues nada, chavales. Uf. A ver. Espada de la victoria. Vale. Derrota con la reina Sigma. Muy bien. A ver. Nada, tú. Que seguimos con eso ahí. Yo de verdad. Que hay cosas que no. Bueno, a ver. Tenemos esto aquí. Pero claro. Es que no creo que esto sea. Es que no creo que sea esto. Es que no me deja. No me deja hacer nada. Sí, a ver. Aquí. Claro. Aquí está aquí. Pero. Pero ya está. Sabes. No. Es que tiene 100. Es que hermano. O sea. Te he dicho que te maten es. Pues. Pues. Bastante complicado. A ver. Créditos bestiarios. Pues nada. Vamos a hacer una cosa. A ver. Os voy a poner un momento en la página de los logros de la Xbox. A ver. Que nos falta. A ver. Que nos dice en la página. Venga. Ahora nos vemos. Vale. Chavales. Ya estamos aquí. Vamos a ver una cosa. A ver. ¿Dónde se veía esto? Aquí. Vale. Los posibles premios. Vamos a ver. 1210 de 1310. Vale. Vale. Vamos a ver. Espada de la victoria. Cambiar 4. Cambiar 3. Muy bien. Vale. Estos son los logros nuevos. Del nuevo DLC. Vale. Quiero ver los que no tengo. Bloqueado. Completa la colección. A ver hermano. Es que este lo tengo. Es que me he hecho todos los logros del juego. Más inusuales. Los nuevos. Claro. Pero si es que los tengo todos. Si es que vosotros lo habéis visto. Que tengo toda la colección. Pero bueno chavales. Ya está. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya bueno. La próxima serie. Hasta que saquen aquí. O arreglen el parche. Bueno. Ya veremos. Ya os comentaré que tal. Cuando. A ver lo que hace. Pues nada chavales. Cuidado mucho. Ha sido una experiencia bestial. Me parece un juegardo que te caga. Me parece un juego tremendo. O sea. La cantidad de personajes que hay va a coger. Es una barbaridad. O sea. Hemos una cantidad de personajes. Que los flipan. Hemos visto en la serie. Cómo conseguirlos. Y cómo conseguirlos todos. ¿Vale? Todos. Menos esta. Bueno. Esta sabemos cómo es. Pero no. La hemos tenido que conseguir mediante los trucos. Si no. No se podía. Pese a que la debería tener. De manera legal. Pero bueno chavales. Muchísimas gracias a todos. Me parece uno de los mejores juegos a los que he jugado este año. Por. Porque se adapta mucho a los tipos de juegos a los que a mí me gustan. A los que yo jugaba en. En la página de minijuegos hace una pila de años. Yo buscaba juegos muy similares a este. Y lo he encontrado aquí. Y es que. Coño. Es que he estado sin parar de jugar durante el tiempo que pone ahí. Que no jugaba a otra cosa. Es que vaya juegazo. Vaya juegazo. Lo entretenido que hay. Lo volado que se te pasa el tiempo. Pone dos días. Son 48 horas que le he echado al juego. Entonces. Ha sido. Para sacármelo todo. Pero todo. Así que nada. Chavales. Cuidado mucho. Nos vemos en la siguiente serie. Hasta luego.